... Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es InfoNegocios TV, el espacio de las novedades empresarias en Tele8. Buena parte del boom inmobiliario que vive la ciudad de Córdoba en los últimos años está sentado en el buen momento del interior provincial, sobre todo en las explotaciones agropecuarias. Por eso en Agroactiva, la feria que finalizó el domingo pasado, estuvieron presentes los principales desarrollistas de Córdoba y sus inmobiliarias con productos pensados especialmente para los inversores agropecuarios. El Comercio, compañía de seguros. Desde 1889, la tradición de cumplir. Empezamos nuevamente este año a poder atacar el tema del campo porque, como charlábamos hace un ratito, tenemos mucho producto para la gente del campo. Estamos con muchos desarrollos del departamento de Nueva Córdoba, tenemos las casonas, tenemos los loteos, que la gente lo ve como una excelente alternativa de inversión. Tenemos un stand, como se puede ver, de casi 100 metros cuadrados. Contamos con 5 vendedores especializados en el stand. Después tenemos promotoras, tenemos llamadores, tenemos una barra donde le convidamos a la gente algo para tomar. Cosas que no se puedan estar tranquilos y charlar con nuestra gente. Interesante de todos los productos que tenemos, porque tenemos muchos. Yo creo que en los 15 días subsiguientes madura la información. Nos generamos muchos contactos que después desde Córdoba los seguimos desde allá. Y bueno, de esa manera es así que pueden cerrar operaciones. Plan Nuevas Redes. El presente de EPEC. El futuro de la gente. Fusión, el comercial que Rombo Velox Asociadas hizo para el lanzamiento de la tarjeta naranja American Express, es el primer finalista del comercial cordobés del 2007, el certamen donde los televidentes dicen cuál es la mejor pieza publicitaria del año. Fusión ganó con más del 60% de los votos y Juan José Paredes es el afortunado votante que se va a llevar la cámara filmadora Canon que teníamos como premio en esta instancia semifinal. Armani, Versace, Dolce & Gabbana son marcas que en Argentina hasta ahora estaban en la avenida Alvear de Buenos Aires. Pero la buena noticia es que llegaron a Córdoba y ese va a ser el tema que te vamos a contar mañana cerrando la semana en Infonegocios TV. Ahora nos despedimos. Hay equipo. Banco Galicia, desde 1905, brindando beneficios en todo el país. En Arcor, le damos sabor al mundo. www.mariajoseprimo.com.ar www.mariajoseprimo.com.ar